Mis dedos fríos y mi pelo Que me golpean tus recuerdos Y me persigues en la sombra Tú, ¿de dónde sales tú? ¿De dónde sales y me atacas? ¿De dónde puede tu mirada Innotizarme, innotizarme Y elevarme, y elevarme? Contigo todo va bien Me fortaleces la fe Me haces eterno el momento de amarte A cada instante, sí, a cada hora Mi dulce amiga, estás tú Sentada aquí en mi alma En mis ojos y en mi puerta Dirigiendo mis motivos Mis victorias y mis guerras Sentada aquí en mis ojos Vivo en cada parpadeo Dirigiéndome a quererte Mucho más que mis deseos Y me conoces más que a nadie Pero me haces vulnerable Con tu sonrisa que es un mar azul ¿De dónde sales tú? ¿De dónde llegas y me atrapas? ¿De dónde puede tu palabra Innotizarme, innotizarme Y encantarme y enredarme? Si querer es aprender Seguro que aprenderé A ser eterno el momento de amarte A cada instante, sí, a cada hora Mi dulce amiga, estás tú Sentada aquí en mi alma En mis ojos y en mi puerta Dirigiendo mis motivos Mis victorias y mis guerras Sentada aquí en mis ojos Vivo en cada parpadeo Dirigiéndome a quererte Mucho más que mis deseos Sentada aquí en mi alma En mis ojos y en mi puerta Dirigiendo mis motivos Mis victorias y mis guerras Sentada aquí en mis ojos Vivo en cada parpadeo Dirigiéndome a quererte Mucho más que mis deseos Mucho más que mis deseos Poligándome, seduciéndome, dirigiéndome, indicándome Mucho más que mis deseos Poligándome, seduciéndome, dirigiéndome, indicándome Mucho más que mis deseos Poligándome, seduciéndome, seduciéndome, indicándome Mucho más que mis deseos Poligándome, seduciéndome, dirigiéndome, 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 dirigiéndome y gracias por su opinión